de la fecha, Swaring Spirit fue la última amigos, permítanme informarle que están todas listas, se fueron en la primera lenta para Forex Pred, rápidamente el comando lo está buscando en la parte interior, London Trib, abriendo paso One Million Ladies por el medio, afuera tenemos pasando a Swaring Spirit en la parte interior, London Trib, dominando ligeramente el comando afuera, va pasando Swaring Spirit, Swaring Spirit dominando el comando en la segunda colocación, London Trib en el tercer lugar, tenemos accionando a Lisa Leg en la cuarta colocación, avanza Cataleya, después tenemos moviéndose a One Million Ladies cuando ya están en los derechos, Swaring Spirit mantiene el comando con un cuerpo de ventaja, cuerpo y medio segundo está London Trib, en el tercer lugar, avanza Cataleya, en la cuarta colocación está Lisa Leg en los últimos 150 metros, Swaring Spirit está adelante, tiene cuerpo y medio, Cataleya está segunda Swaring Spirit gana la primera local, segunda Cataleya, después London Trib, más atrás Lisa Leg después va culminando Doña Carmen Forex Express con One Million Ladies